Un hallazgo que hizo el vecino Farías, Miguel, el 3 de mayo fue, estaba dando vueltas en la laguna, en la costa de la laguna de Loma Alta, que bueno, que está muy baja por la sequía, y pudo visualizar asomando unos huesos muy grandes. Bueno, le llamaron la atención, le parecieron diferentes y avisó al museo. De esa forma, bueno, fuimos a constatar con Manuel Martínez también, otro compañero que son de la Asociación Amigos de la Historia Trenquelauquenche, que ellos colaboran. Y bueno, efectivamente enviamos las fotografías a un paleontólogo de la FACS Unicen. Previamente lo que se hace desde el Museo Histórico Regional es, consultar al Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia, el CREPAC, que es la autoridad del área. Ellos deciden, de acuerdo a la persona que le toca el área, determinar quién tiene que intervenir sobre los materiales, ya que esto está bajo la normativa de la Ley Nacional, la 25.743, de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Entonces, bueno, un poco hacer ese tema que es burocrático e institucional para abordar los restos de manera responsable. Y bueno, el sábado 13 vino un equipo de la FACS Unicen, los doctores Messineo y Schaeffler, a rescatar los materiales. Entonces, la realidad es que no es un hallazgo increíble, porque no está todo el animal entero. Son apenas vértebras, algunas que estaban articuladas y otras que estaban desarticuladas alrededor. Pero bueno, lo interesante es que, no solo de rescatarlas, se mapea, se hace croquis, se hace una cuadrícula, se sacan fotografías. Y hacía un tiempo antes, había venido una geóloga del CONICET, Alfonsina Tripaldi de la UBA, que había podido datar los sedimentos adyacentes de la barranca, lo que permite estimar una antigüedad mínima del megaterio, porque el último sedimento da 12.000 años antes del presente. Entonces, estamos hablando de un hallazgo muy antiguo, que nos habla de la historia milenaria de Trenquelauken, de ese ambiente, de la megafauna. Es un perezoso gigante, megaterium americano. Existió hasta hace 10.000 años, que según las últimas investigaciones, Pérez y Prates plantean que incluso la sobrematanza de los humanos pueden haber ayudado a su extinción. Así que bueno, coexistieron con los cazadores-recolectores y luego se extinguieron. También nos da un ejemplo como para saber cómo abordar estos materiales y cualquier ciudadano, cualquier persona, vecino, encuentra. Un poco avisar a las autoridades o al museo, a la dirección de cultura. Y luego, bueno, tomar estos recaudos que tienen que ver con esto de que si los depredamos, los sacamos, los movemos, hay cierta información que se pierde, que sirve para futuras investigaciones. Entonces, bueno, está bueno que vayamos todos aprendiendo también a trabajar estos temas y que la gente se preocupe.